Mi nombre es Yajare Yara, soy de Mali, tengo 31 años, y mi marido llega aquí hace 15 años, ya tiene su nacionalidad española, y él venía como todos los inmigrantes, y luego cuando tiene su papel y todo trabajo, y luego hacer ocupación familiar para traerme aquí, yo nací. De un continente a otro continente era muy difícil, un país que tú no hablas ni pi, no entiendes nada, que yo el mejor que vuelvo a mi país. Mi nombre es Karim Koulibaly, yo soy de Mali, tomé la decisión de salir de mi país para buscar una vida mejor. Una mañana hablé con mi familia y lo aceptaron, de ahí salí de Bomago una mañana. La primera alegría cuando salimos, cuando cruzamos el mar, cuando pisamos el suelo, es la primera alegría. La segunda alegría, y ya estamos en Europa. Entonces, en ese tiempo había todo el mundo, nos saludamos uno con otro, de esa alegría. Sueña de nosotros una vez que está en Europa, pensar que está en paraíso, ese tour va a ser fácil. Después de entrar unos años, tiene el precontrato por África. Mi jueza a venir con precontrato y sigue trabajando con esa empresa. Entonces, ha tardado un año solo para conseguir papeles. Yo me llamo Taza Keita, estoy casado, tengo una niña y un niño, y estamos intentando lo poco que estamos ganando. Estamos ayudando a cambiar en nuestro pueblo, estamos dando herramientas a nuestros hermanos para que trabajen ahí, para que no vuelvan, lo mismo que yo. Estamos aportando en nosotros también, en la sociedad española. Estamos ayudando porque estamos cotizando, estamos pagando nuestros alquileres, estamos pagando nuestros impuestos. El objetivo nos ha cumplido todos, pero sí, nos ha cambiado. Estamos viviendo algo positivo, lo positivo es la integración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!